La policía encontró un sitio donde se desmantelaban vehículos robados. Donde encontramos algunas partes de los camiones, vemos también que existe un vehículo, existe un camión grúa donde estaban transportando ellos el material que era para vender. La alerta lo dio una víctima que fue asaltada. A mí me robaron el día 24 de junio en Aloa. Se había encontrado descansando en su camión, vienen cinco ciudadanos armados, proceden a atarles las manos y sus pies. Les dejan aproximadamente tapados también los ojos a unos 7, 8 kilómetros. La fiscalía pide a los afectados se acercan a poner la denuncia. La mayoría de vehículos son de Quito. Se han identificado aproximadamente a dos personas, que eran las que elaboraban en este taller, donde vamos a sacar las boletas de detención correspondientes con la finalidad de que este delito no quede en impunidad. Mientras tanto, en Perileo se detuvo a tres personas dedicadas a la estafa y robo de mercadería. Por lo que se les trasladó a los tres ciudadanos hasta el PC Perileo Sur para un registro minucioso del vehículo, en el cual se movilizaban encontrando la cantidad de 67 prendas de vestir con un valor total de 1.135 dólares. Frente a este y otros hechos delictivos, cada vez son más los ciudadanos que actúan para atrapar a los delincuentes. Ahí está el señor que le ha robado a la señora. En Tungurahua se realizan asambleas ciudadanas organizadas por la gobernación y la policía para generar estrategias comunitarias que aporten a la seguridad social. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!